Hola, soy Michelle Jenner y estoy encantada de poder anunciaros por fin que volveré a ser Aloy en Horizon Forbidden West. Ha sido un placer volver a ponerme en la piel de Aloy. Muchísimas gracias por todos vuestros mensajes de cariño, de verdad, desde siempre os lo agradezco muchísimo. Sé que tenéis muchísimas ganas de poder jugar a esta nueva historia, así que para ayudaros con los nervios, aquí os dejamos un tráiler con la historia de Aloy en el oeste prohibido. Va a tener que descubrir qué es lo que se esconde detrás del colapso de la Tierra y eso le revelará un secreto de su pasado que la va a cambiar para siempre. Así que disfrutadlo porque es lo más. Un beso. Morirán. Y las máquinas que tendrían que ayudarnos están descontroladas. Tengo que encontrar un modo de arreglarlo. Y la respuesta se halla en algún lugar del oeste prohibido. En el oeste, la guerra es la norma. La paz, la excepción. La líder rebelde, regala, busca acabar con todo el que la ha perjudicado. Matará a cualquiera que se interponga en su camino. Dicen que responde ante un poder superior. Le proporciona tropas, armas. Incluso la capacidad de controlar las máquinas. Máquinas de guerra. Sea cual sea su secreto, no lo comparte con nadie. Y la solución que necesito está rota y dispersa. Mire donde mire. Todo se cae a pedazos. No sé si podré encontrar una salida. Como hizo Elizabeth. ¿Tú sola? Ni hablar. Tendré cuidado. Vamos contigo. Tendré los 1918. Tendré. Ajá. Tendré. Tendré. Encontraremos las respuestas Pero cuidado No somos los únicos que las buscan No eres el único tipo que las buscan Primero Música El último timber Fue Siempre Bueno Abwith www.sarend sobie Le